¿Qué es el fofisano? Los fofisanos en realidad es un término acuñado recientemente que se refiere a aquellos sujetos que han aumentado un poco de peso y con mayor grasa abdominal y que supuestamente son sanos. Lo que les mostré es una secuencia para fortalecer los abdominales. La idea es de que hagan un circuito por los tres ejercicios. Primero hagan por ejemplo 20 repeticiones del primero que mostré que es el abdominal más alto. Después de esas 20 pasan con las manos abajo para levantar los pies, doblar. Ahí depende de la intensidad de cada uno y el nivel de cada uno. Y después se mantienen 30, 10 o 1 minuto en el de tensión que nos quedamos en esa posición estático. Y la idea es que eso lo puedan repetir entre 3 y 4 veces. Cuando la grasa es abdominal, la grasa que está en los órganos intraabdominales se comporta de una manera tóxica. Es más tóxica que las grasas que están en otras regiones del cuerpo como por ejemplo las caderas, los glúteos, brazos, etc. La grasa que está en las vísceras libera algunas sustancias, algunas moléculas que son muy reactivas, lo que se llama proinflamatorias. Inhiben, disminuyen la sensibilidad a la insulina, aumentan el estrés oxidativo, aumentan la inflamación a nivel vascular en general. Y eso hace que haya un mayor estado en las personas de riesgo de sufrir enfermedades en las arterias, de tener diabetes por ejemplo. Nunca una tremenda comida, un tremendo almuerzo y después que pasen 6 horas sin comer nada. Eso no es muy bueno porque hace que nuestro metabolismo se ponga más lento. Lo que nosotros queremos es que el metabolismo esté rápido, esté activo. Y bueno, para eso yo tengo una línea de suplementos naturales que se llama G-Way y dentro de la línea hay un producto que se llama Lipo Burn, que está en todas las farmacias Cruz Verde. Lo pueden utilizar como un apoyo. ¿Por qué? Porque tiene guaraná, tiene té verde y tiene ácido linoleico. Entonces lo que hace es que nuestro metabolismo aumenta. Si usted es una persona que últimamente se ha dejado crecer su abdomen, su pancita, no crea que por eso va a ser más atractivo como estos jovencitos, ya no tan jovencitos actores, sino que más bien preocúpese de su estado de salud, hagas un chequeo, coma sano y haga actividad física. Y deja de tomar bebida y hace ese puro cambio. Yo te aseguro que se van a sorprender. La cantidad de azúcar que tienen todos esos productos. Entonces al final es eso, es decir, es que voy a probar y se van a sentir tan bien, van a tener más energía y que obviamente ya es difícil volver atrás.